Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. NEPTUNO El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligador. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno. NEPTUNO Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté NEPTUNO. Mojado, sabía mentir a tu verdad, sabía tristeza a la ansiedad de ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Música Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno. Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté NEPTUNO. Música Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte. Música ¿Por qué te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso? Música 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 Música